Amigos, quiero saludarlos. También la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla reconoce que 50 mil policías han sido investigados, algunos separados del cargo, otros sancionados, en fin, por varias situaciones que tienen que ver con conductas y otros más, una cifra pequeña, no han pasado los controles de confianza que se tienen que realizar y por lo tanto tienen que estar fuera de la institución. Y hoy el volcán Puebla, ¿sabe qué? Tremendo. Amaneció bravo, haciendo explosiones, vaya que sí, bastante espectaculares y generando caída de ceniza bastante, bastante en varios puntos, principalmente en la zona de Atlixco. Y también el gobernador, por cierto, el gobernador hoy presidió un homenaje a un policía caído en el cumplimiento de su deber. Les voy a platicar los detalles, el avión presidencial se vende, el presidente de la República dice que los ministros son corruptos, en fin, todo esto y más, ya lo sabe, las 13 por el 13 en Noti13, para que vayamos al fin de semana bien informados. Cuídense mucho y ánimo.